¡Puerto Rico! ¡Puerto Rico! ¿Quieren salsa? Vamos a celebrar hoy aquí los 30 años del consagrado equipo musical que engrandeció y llevó la salsa a través del mundo ¡Las Estrellas de España! ¡Al andante Santiago Rey Barreto! ¡Quítate la máscara! ¡Familia! ¡Adalberto! ¡Dímelo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Puerto Rico! ¡Por favor! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Cuando tú, tú desenga lloveras Cuando tú, tú desenga lloveras Cuando te lo haces, recuerda mi hermano Que esa reba que tú tienes es muy fea Y le vas a tener que decir Compañera de mi vida Te quiero con el alma Te quiero con el alma Quítate la máscara Quítate la máscara Quítate la máscara Quítate la máscara Todo el mundo Quítate la máscara Quítate la máscara Quítate la máscara Oye mi nuevo guaguampo, oye mi nuevo guaguampo, lo que te voy a decir, lo que te voy a decir, es mi nuevo guaguampo, lo tuyo fue bandidaje organizado en amor, caminando como gata para sembrar el terror, tu me pusiste en la trampa para que en ella cayera, me diste a comer pantera y tu sabor era gata, yo soy el hijo del cariño, del sabor y la dulzura, contigo yo fui ternura y tu conmigo era mismo, me diste a comer pecado sin tu quitarle la espina, te ponte ni cantrinina, con tu sabor a mi píntate la máscara, píntate la máscara, píntate la máscara, píntate la máscara, contigo yo fui ternura y tu conmigo era mismo, me diste a comer pecado sin tu quitarle la espina, te ponte ni cantrinina, con tu sabor a mi píntate la máscara, píntate la máscara, píntate la máscara, píntate la máscara, bandolera, bandolera que tu fuiste ojo, bandolera tu serás, y para esto yo te digo, Mira, quítate, quítate, quítate la máscara ¡Mire! ¡Sabor, bolita! ¡Saluda, junto! ¡Meta, cool! ¡Yo! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eres para mi bandolera! ¡Juancito! ¡Torre! ¡Eres para mi bandolera! ¡Eres mala, mi bandolera! ¡Eres mala, mi bandolera! ¡Eres mala, mala! ¡Mala, mala, mala y canquetera! ¡Eres mala, mi bandolera! ¡Mujeres como tú, mujeres como tú, mujeres como tú! ¡Que yo la mando pa' la escuela! ¡Eres mala, mi bandolera! ¡Aprende, como digo justo! ¡Yo no voy a durarte la vida entera! ¡Ay, ya! ¡Adiós! ¡Eres mala, 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 mala bandolera! Yo quiero que todo el mundo cante conmigo, vamos a ver Bandolera Ese coro que dice así, vamos a ver por aquí Bandolera Ahí nada más, que cante Bandolera Por ahí, por ahí lo estoy oyendo Bandolera Pero que bandolera, bandolera Bandolera Eres una hechicera Bandolera Paseco, yo la mandé pa' la escuela Bandolera Esa mujer conmigo no va Bandolera Que se oiga por allá Bandolera Que se oiga por acá Bandolera Oye, mala, mala mujer Bandolera Ahí Eh, eh, eh Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. ¿Qué sabor? ¿My gente? Sí, qué sabor. ¡Mandorera! 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 Mala, 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 mala. ¿Tú fuiste? Batolera, oye, échame allá Batolera, pero conmigo, conmigo, contigo no va Batolera, arranca Batolera, oye, échame allá Batolera, oye, échame allá